¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de cocinar? Espero que sí, porque esto es La Pera Limonera, el programa que está dispuesto a desvelaros todos los secretos de la cocina. Me ha gustado, bienvenidos a La Pera Limonera, esa presentación especialmente. Me ha recordado, fíjate, un estilo Joaquín Prats. Uy, pensaba que ibas a decirme algún referente más moderno, pero no, ha sido tremendo. Pero es un maestro. Bueno, ¿lo vais a entender ahora mismo? Porque es que la primera elaboración es secreto de cerdo. Ahí me he pasado yo de humor y claro, ¡sas! Es secreto. Es secreto, madre mía, Dios. Esto no va a poder aguantar. Festival de humor. Esto no va a poder continuar este programa. Por Dios, secreto de cerdo. Y lo vamos a acompañar, atención, con salsa de castañas. Eso es. Y con chips. De berenjena, nada. De berenjena, eso es. Sabemos que os gusta mucho la berenjena y que al hacer chips de berenjena, pues os quedan, ¡ay, que me chupa mucho aceite, que me quedan un poquito blandengues! Entonces, vamos a dar la clave para que os queden súper crujientes. Y es un manjar, ¿eh? Pues sí, así es. Y bueno, como esto va a ser plato único, hemos pensado, hemos tocado un montón de postres. ¿Por qué no nos adentramos en las procelosas aguas de los cafés? Efectivamente. ¿Por qué no? Más concretamente, el café irlandés, que nos encanta. Que tiene de todo. No hay nada mejor que culminar una buena comida con un café irlandés. Así es. Es maravilloso. Tal cual. Pero bueno, vamos a comenzar, si te parece, con el secreto. Vamos con el secreto. Venga. Tenemos por aquí pedazo de piezas de secreto de cerdo. Ahí lo tenéis. Una pieza, aproximadamente pesa cada una, medio kilito. O sea, que tenemos de sobra para cuatro personas. Vamos a hacer una deliciosa salsa con una taza de Pedro Ximénez, ese vino acaramelado dulce. Tenemos por aquí una cebolla picadita, medio litro de caldo de ave y castañas. Veis que tienen ese colorcito, es porque son castañas tostadas. Las venden hoy en día como los frutos secos. Y la verdad es que están tremendas. Tienen el auténtico sabor de la castaña y para hacer una salsa son perfectas. Berenjena que tenemos por aquí, la meteremos en agua con sal, maicena para rebozarla y así la freiremos. Quedará bien crujiente y además terminaremos con sésamo tostado. Pues bueno, hemos ya repasado todos los ingredientes y ya veis que esta receta no tiene ningún secreto. Ah, mira, te apuntas al carro de los chistecitos con el secreto. Hombre, después de haberme llamado Joaquín o Matías, no sé. No, no, Joaquín Prats, Joaquín Prats, eso era. Joaquín Justo y tantos y tantos clásicos, eso es. Hombre, pero Matías Prats también es el rey llevado al estilo de los informativos, de los, bueno, más que nada, y la ideas. Sí, los chascarrillos. Los chascarrillos, efectivamente. O sea, es un poco de la familia Prats en general. Exacto, eso es. Digámoslo así. Matías Prats padre, no, Matías Prats hijo, efectivamente. Hijo, efectivamente, puntualicemos. Puntualicemos que no sea el de los chistes. Es un blanco y negro, efectivamente. Y hablando de, bueno, y los toros y tal, las retransmisiones taurinas. Todo ello, todo ello. Y tantos y tantos. Tenemos por aquí agua con sal y esta agua con sal la vamos a reservar un momentito para hacer la berenjena crujiente. Y luego vamos a atacar con la salsa también. Ahora meteremos la berenjena ahí. Vale. Y por aquí la salsa, un poquito de aceite de oliva, una cebolla pochadita. En la salsa siempre me gusta poner un poquito de cebolla. Endulza la salsa. Me he fijado. ¿Verdad? Me he fijado, no sé por qué me lo dices ahora. Después de 25.000 salsas elaboradas y que 24.500 cebollas de cebolla. Oye, algo se queda, algo de vez en cuando suena adentro. Pues es que suaviza mucho. Tiene que estar picada muy finita, pero luego la salsa está el doble de buena si le metemos un poco de cebolla. Y además te voy a dar la razón, fíjate. Claro que sí. Es así. Mola. Muy bien, ponemos un poquito de sal para ayudar a que sude y mientras tanto vamos con la berenjena. Tenemos por aquí el agua con sal y la berenjena. ¿Para qué se usa el agua con sal? Para hacer sudar la berenjena y no solo le quita ese amargor que a veces tienen algunas berenjenas. Hoy en día este tipo de berenjenas que nos encontramos en todos los mercados no suelen amargar. Pero si tiene un poquito de amargor se lo quitamos. Y luego aparte, aunque parezca mentira, el que nos quede aceitosa la berenjena también es porque no la metemos en agua. Meterla en agua con sal, lejos de ayudar a que chupe aceite, todo lo contrario. Dos funciones entonces. Entonces, si está agria, quitarle ese sabor. Es amargor tan desagradable, eso es. Es amargor, efectivamente. Y segundo, que no chupen todo el aceite y no se nos queden blandurrias. Muy bien. Podemos cortarla con mandolina, pero bueno, es bastante sencillo. Si tenéis un cuchillito afilado, hacemos chips más o menos de, pues ya lo veis, medio centímetro, una cosita así. No hace falta que sean tampoco ni transparentes ni nada. Un poquito de grosor no les viene mal. Vamos cortando. Perfecto. Las metemos en el agua con sal y ya veréis como de aquí a diez minutitos, que es más o menos lo que le cuesta pocharse. Sí, cambia el color del agua. Sí, se empieza a quedar turbia. Sí. Y ese turbio que queda ahí es el amargor de la berenjena, ni más ni menos. Esa cebolla que está bien doradita la vamos a desglasar con el Pedro Siménez. Ese vino maravilloso, acaramelado y que nos encanta. Oye, sí. Y qué bien le sienta en general a la salsa y a los postres. Y al cuerpo humano, también te diría yo. Y al cuerpo humano, pues mira, especialmente. Sí, porque acompañar un postre, que muchas veces se hace por tradiciones absurdas, con un cava, con un champán, es lo más surrealista que hay. Algo tan seco y tan amargo como un cava con un postre, no pega. Pero un Pedro Siménez... Durante la comida, maravilloso, el cava y el champán. O incluso antes. Pero un vinito dulce, claro que sí, pero un vinito dulce para el postre, eso sí que es maravilloso. Qué aroma sale aquí. Cebollita y Pedro Siménez... Madre mía, si te has llevado ahí medio, media gradvación alcohólica de Pedro Siménez. Bueno, dejamos que va por el alcohol. Si digo alguna tontería más allá de lo habitual, es decir, algún otro chiste... Ha sido por esa absorción. Ha sido por esa absorción. No es porque lo haya llevado gestando durante todo el programa, ¿sabes? Ponemos por aquí... No digo nada. Oye, quien avisa no es traidor, ¿no? Vale, pues ya quedas libre de pecado. Pero bueno, igual así, y es que con los secretos ya no nos quedan ya más bromas. Claro. Bueno, sí que quedan, pero ya irán saliendo poquito a poco. Pero a lo mejor hay que currárselo mucho. Fijaos, esto es una maravilla. Las castañigas estas las venden hoy en día... Sí. En los super envueltas y están tostadas y las tienes durante todo el año. Y la verdad es que para quitarte el mono de castañas que tiene una temporada cortita, están muy bien. Y te las comes tal cual o puedes usarlas en salsas o incluso en repostería porque no llevan sal. Es verdad. Están tostadas, pero no saladas. Otro elemento también de repostería. Sí. Una docenita de castañas por ahí. Luego trituraremos y pondremos alguna más también para masticar, que mola mucho. También, claro. Muy bien. Ponemos ahora ya sí el caldito de ave, ahora que ya se ha evaporado el alcohol. Ahora que dices de lo de las castañas, hombre, cuando hace muchísimo frío, en invierno se ponen las típicas casetas con la venta ambulante de castañas. Eso es un clásico y una maravilla. Claro. Y los adornos navideños y la lotería y todas esas cosas. Y todas esas cosas, efectivamente. Sí. Para mí las castañas va asociado a eso. Para mí es muy estacional. Pues, castañas todo el año, Aitana. No, no, no. Va a ser nuestro lema. El mío, a partir de ahora. Castañas asadas. Fijaos por aquí, el agua ya está turbia. Sí. Ese agua ya no está cristalina y es precisamente que ya ha cumplido su función. Han pasado unos 20 minutitos, con lo cual, perfecto. Escurrimos y vamos a poner otra agua limpia, porque si embadurnamos la berenjena directamente con esa agua, pues va a amargar. Con lo cual no habremos conseguido nada. Hay que conseguir que el agua... Y eso no queremos. Además, queremos que los chips nos queden crujientes. O las chips. Eso sí. Las chips. Bueno, yo no te voy a corregir. Me parece muy bien los chips y las chips. Bueno, yo ahora no te sabría decir, la verdad. Mira, muy sencillito esto. Para conseguir unos chips de berenjena crujientes. El agua, escurrimos ligeramente, pero tiene muchísima humedad. Pasamos por maicena, con la harina fina de maíz y metemos en la freidora. Ahí está. Ese burbujeo que no es muy fuerte, lo tenemos ahí bastante bien. Esa medida está muy bien. Vamos a coger unas pinzitas. ¿Y hundirlo un poco? Lo que haremos será darle la vuelta. Le damos la vuelta y ha cuajado por un lado o por otro. Y ahora ya que se dore por un lado y luego por otro. Aguantan muy bien hechas durante bastante rato. O sea, que podéis comerlas frías, calientes. Están muy buenas de cualquier manera. Pero se convierten en algo realmente crujiente. Es que es un problema cuando absorbe tanto aceite y se te quedan blandas, inconsistentes. Efectivamente. Pues ya verás como con estas no pasa que va a quedar, pero casi casi como una galleta. Vale. Riquísimo. Chips, chips. Efectivamente. Vamos a hacer un viaje de chips. Vamos a reducir esta salsa bien y la vamos a triturar para que quede bien. Muy bien. Muy bien. Salpimentamos. Salpimentamos. Ya sabéis que a la carne blanca le podéis poner generosamente la sal antes y dar un masajito tampoco le va mal. Y la pimienta negra también es fundamental. Claro que sí. Muy bien. Y tenemos ahí nuestra carmela con esos surcos que hacen que la carne quede mucho más chula. Por cierto, el secreto, que con tanta jorga con el secreto, el secreto, no hemos dicho por qué se llama secreto. Lo hemos comentado en alguna ocasión, yo creo. Pero bueno, nunca está de más revelar este secreto. Eje, mira, un dado de sí otro chistecito más. No, no. Es sobre la misma dinámica. Bueno, he estado escondida. No cuenta como chiste. Sí, eso es. Porque es el mismo tema recurrente. Exacto, convalida. Muy bien. El secreto se llama así porque está escondido en la zona de la lomera. Entonces, no se sabe muy bien si el nombre recurre a la parte que está muy escondido y es una zona a la que hay que llegar o porque los carniceros lo guardaban para comérselo ellos porque sabían lo buena que estaba esta pieza, que está un poquito escondida y también se la guardaban como su secreto. Yo creo que más esta segunda teoría. Por lo menos más bonita es, con lo cual con esa nos quedamos. Un saludo a los carniceros que nos ven. Claro que sí. Maravillosos. Y que da gusto verles cómo trabajan con el cuchillo. Oye, sí. Me quedo embobado. Carniceros y pescaderos. Y pescaderos. Sí. Y polleros. También, me ha gustado verles con el cuchillito. Muy bien, dejamos que se dore. Tiene que estar la carne bien hecha, pero es una carne con bastante grasa infiltrada, con lo cual, aunque os paséis un poquito en la cocción, sigue quedando jugosa. Y tiene que quedar bien cocinada, que es cerdo blanco, ¿eh? Venga. Muy bien, los chis de berenjena. El secreto haciéndose. Esto por aquí, la salsita, claro. Nos hemos reservado alguna castaña entera para emplatar, pero por aquí tenemos la mayor parte de la salsa. Yo creo que no hará falta ni espesarla, porque la castaña ya lleva bastante fécula propia, con lo cual, ligará la salsa. Ah, bueno. Eso lo vamos a ver en 3, 2, 1, ¿verdad? Pues sí, vamos a triturar bien finito, bien finito, bien finito, luego afinamos de sal y de pimienta y volvemos emplatando. Claro que sí. Como tenía esa magnitud, hemos cortado los trozos para que les llegue el calor al centro. Mejor decisión, porque fíjate, ahora se ha hecho de una manera uniforme, que es lo que buscamos. Eso es, perfecto, porque si no, no había manera de que le llegase el calor al centro. Es que eran trozos muy contundentes, ¿eh? Pero mucho, ya lo creo que sí. La verdad es que sí. Doradito, ahí lo tenemos, perfecto. Estupendo. Y nos vamos ya a la zona de emplata, donde tenemos todo dispuesto. Vamos a coger nuestro secreto, esa pieza maravillosa, que por cierto, está tremenda, súper jugosa, ha salido riquísimo. Sí, el resultado es sublime. Mira, en el corte se ve perfectamente. Sí, ahí está, jugosito todavía. No tiene que estar rosada, porque es cerdo blanco, con lo cual tiene que estar bien hecha, pero este puntito ahí, justo en ese límite, está maravilloso. Casi, casi, tirando hacia los rosáceos. Mira, mira. Ahí lo tenemos. Así. Ponemos un caminito de nuestro secreto de cerdo. Claro, porque es que aquí hay tres elementos, ¿eh? Eso es. Estamos hablando del secreto de las chips y de la salsita. Y de la salsita, que ojo cómo está esa salsita. Aquí va todo unido, ¿eh? ¿Quieres hacer los honores y probarla, Itana? Venga, vamos a probarla. Está, es una pasada. La salsa tiene un sabor tremendo a castañas. El Pedro Ximénez se nota también rica, ¿verdad? Madre mía, con la carne, ¿cómo va a estar esto? Esa es la jugada. Con el cerdo, las castañas se han pegado siempre de maravilla. Por eso le gustan tanto al cerdo, también. Claro, es verdad. Y luego el toquecito dulzón que tiene esta, claro. Sí. El Pedro Ximénez. El Pedro Ximénez, la castaña también tiene un toquecito dulce. También ayuda, sí. Así que lo tenemos. Muy bien, seguimos adelante. Con esta carne ahora ya humeante que tenemos aquí. Venga, ahora los chips. Caminito de chips súper crujientes de berenjena. Poned porque de verdad que entran como pipas, literalmente. Así que lo tenemos. Caminito de chips. Y vamos a condimentar un poquito la carne. Vamos a poner semillitas de sésamo. Tenemos un par de castañas. Que nos las hemos reservado. Sí, maravillosas. De esa partida de castañas asadas que teníamos para la salsa. Para que se vea de que es la salsa. Y luego tenemos unos aros de cebolleta que van a refrescar muchísimo. Así que por aquí va. Unos aros de cebolleta por aquí. Y ahí lo tenemos. Qué presentación, ¿eh? Plato terminado. Lo hemos cuidado. Plato que no tiene secretos. Para muestra, un botón. Secreto de cerdo, a ver si luego lo digo bien. Eso también. Con tanta broma. Con salsa de... Con salsa de castañas. De castañas, olímpes. De Pedro Ximénez. De Pedro Ximénez. Y por supuesto, los chips de berenjena. ¿Ves? Ya sabía yo que al final tanta bromita. No era bueno. Iba a pasar factura. De Pedro Ximénez. 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 Gracias por ver el video.